Estamos dando cumplimiento a la ordenanza 7063 del 2017 en una campaña que nos abocamos a trabajar con el señor Medina que nos ha visitado hoy en el Consejo Deliberante para realizar junto a los vecinos de la ciudad el tema yo me ponete en mi lugar, siempre es la idea de exponerse en el lugar del otro si viviremos en el mundo de la empatía que eso es muy importante, reconocer y ver lo que sufre una persona con discapacidad a poder cruzar una calle o una familia, no es cierto, que lleva a los hijos en el cochecito y que no puedan porque los autos no toman conciencia los choferes de estacionar en los lugares que corresponden Hoy me junté con el presidente y con los concejales para tratar la problemática de la rampa, de la obstrucción de la rampa Así que bueno, tuvimos una respuesta del Deliberante, vamos a lanzar una campaña de concientización yo ya la venía haciendo desde mi lado y ahora, bueno, con algo más formal, con el apoyo del Consejo Deliberante Vamos a tratar de entregar el sticker y ponerlo en los vehículos que están mal estacionados tapando las rampas a modo de concientización para que la gente se dé cuenta del perjuicio que causa tapar una rampa para nosotros, para las personas con movilidad reducida